Hoy en nuestros días hay mexicanos inventores que siguen impactando al mundo. La doctora Tessy López ha luchado en contra del cáncer por 30 años, pero no ha parado su trabajo como científica. Con nanomedicina, cura heridas como el pie diabético por sus aportes, la han llevado a ser considerada para el Nobel de Química. Hoy es nuestra rifada del día y aquí le rendimos su nómina. Tessy María López-Guerne, trabajo en la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco. Me dedico a la nanomedicina. He desarrollado un gel para heridas crónicas. La más grave es el pie diabético. La herida está llena de bacterias. Nosotros lo que hacemos es una nanopartícula que ataca directamente al ADN y al ARN de las bacterias, matando esas células y permitiendo cerrar las heridas. Yo soy una persona muy enfermiza. Tengo un síndrome que se llama neoplasia endocrina múltiple. Tienes cáncer en todas las glándulas. Sin embargo, cuando me han dicho no, ya no hay nada que hacer, he utilizado mis nanopartículas. He salido adelante, aquí estoy. Yo creo que es cuestión de amar la vida, luchar por ella, ser mexicana, ser mujer. Y tener todo este desarrollo científico me hace sentir una mujer especial. Si no puedo arreglar el mundo, por lo menos mi entorno puedo mejorarlo. Creamos una línea de consultorios para que los pacientes pudieran ir con sus problemas de pie diabético antes de que los amputaran y evitar la amputación. Mi objetivo real es la gente. Son los alumnos y soy yo misma. Que me siento viva a partir de todo lo que puedo ofrecer a los demás. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.